Baila Flor, baila Déjalo Salud a la familia que necesita del pueblo vecino de Nechoacán, Santa Cruz Salud Venga, se me quedan las piñatas Venga, se me quedan las piñatas Ya le dice uno, ya le dice dos, ya le dice tres, viejo, se acabó La que sigue, la que sigue, la que sigue, dale Ahorita ve esto Canto, encanto Ahora le dice guache, niño, tráelo Se les avisa que todavía hay esplena por el lado del señor Hay esplena familia blanca ¡Cátiles! Saludos a todos los familiares, diviértense, diviértense Que estos niños son los que se disfrutan Hay que divertirnos, ahora los niños divertirnos Ya que todos los niños son los que se disfrutan Para todos Que se escuchen, que canten, canten ellos ¡No se me quedan las piñatas! ¡No se me quedan las piñas! ¡No se me quedan las piñas! ¡Ahora, ponle! ¡Ahora, ponle! ¡Ahora, ponle! ¡Viva! ¡Ya, la otra! ... ... ¡Báil Acejuda, dale! ¿Qué te echaron? Chubatón A ver, le he cargado las piñatas Con la siguiente piñata La última Arrame, arrame Y ese tapabocas Nada a conocer Tenemos algo preparado No enviamos Se baila Ya quieren que tenga Ya quieren que tenga Cane, ven este señor que se lleva oro y el frente en línea no a menores no quieren que ven que lo está poniendo en la instalación de la luz me está poniendo un espacio por dentro de la chicheta un día la instalación de la luz en el tablero en Chalán porque quiero llegar a todos mira nomás mira nomás me está poniendo un espacio ¡Gracias! ¡Soy para la señorita Luz, Clarita Gutiérrez! ¡Y hermanas! Esta pequeñita que se va a romper fue donada por la baruta Luz, Clarita Gutiérrez y Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cántale! ¡Bailándole! 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 a ver quién sigue pero tiene que bailar tiene que bailar el ritmo de la música bailar 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 Dale, dale, dale A ver, quiebrala, quiebrala Quiebrala, quiebrala No es la música, nita ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Esto estáün貢瑣! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!